Bienvenidos a Cinefunción. 13.000 metros cuadrados divididos en 200 expositores y más de 300 actividades en pabellones y al aire libre, harán de la séptima versión del Salón del Ocio y la Fantasía, SOFA 2015, una de las plataformas más importantes en materia de gestión cultural alternativa, nuevas tendencias, entretenimiento y emprendimiento en América Latina. SOFA arrancó en el 2009 con una iniciativa de equipo de hacer un evento, una plataforma que convocara un espacio en donde los creativos pudieran mostrar lo que hacían. Empezamos con unos ejes muy marcados que eran la ilustración, la ciencia ficción, la literatura fantástica y luego fuimos abriendo el espectro de tendencias, de experiencias alternativas a todo lo que tenía que ver con hobbies, aficiones y todo lo que la gente hace en su tiempo libre. Entonces buscamos también cómo posicionarlo dentro de que los jóvenes entendieran que el ocio y el tiempo libre eran lo que les iba a permitir y que lo que les va a permitir encontrar su pasión en lo que se desarrollan profesionalmente. Entonces una de las filosofías más importantes de SOFA es mostrarle a la gente joven, a los adultos, a los niños que si encuentran eso, que hacen en su tiempo libre, que los vuelve profesionales y que de eso pueden vivir, está perfecto. Como desmitificar un poco la palabra ocio y quitarle esta connotación que tiene de vagancia y ponerla en otro nivel. El Salón de Ocio y Fantasía SOFA es una de las plataformas de gestión cultural alternativa, nuevas tendencias, creatividad, entretenimiento y emprendimiento más importantes de Colombia. Bueno, pues SOFA realmente tiene como un público de seguidores, que son pues todos los que están aficionados a algo muy puntual, como por ejemplo los que hacen cosplay o los que juegan rol o los que son aficionados a las miniaturas, pero buscamos que sea una plataforma de impacto a todos los públicos. Es decir, hemos ido viendo una evolución en el aforo y es que pasamos de tener a una cantidad de chicos jóvenes a tener grupo familiar e incluso a tener presencia de niños, de abuelos, como generaciones muy distintas. Y lo que nos interesa es que sea para todo el mundo, o sea, uno nunca sabe en qué momento encuentra eso que le gusta hacer y puedes tener 20, 15, 50 y pues realmente SOFA lo que busca también es pegarle como estas diferencias de edad. Cada vez ofrecemos dentro de la agenda cultural también actividades que son transversales a edades, a estrato, a gustos y pues que en última sea un espacio cultural que disfruten todos. Yo creo que lo que hacemos dentro de nuestros tiempos libres es lo que nos define si nos gusta dormir o si nos gusta comer o si nos gusta dibujar o si nos gusta jugar en el computador. Pues tenemos el ejemplo de una cantidad de jugadores en las arenas de juego que viven de eso y si encontramos en esos momentos de divertirnos eso con lo que además podemos vivir, aún mejor. Dos de los principales actores de doblaje mexicano, Dulce Guerrero y Carlos II, estarán presentes con todos sus personajes y experiencias en la séptima edición de SOFA 2015. Con más de 20 años de carrera profesional, Dulce Guerrero es actriz mexicana de doblaje y teatro, reconocida por ser la voz de grandes personajes como la princesa Fiona de Shrek, tormenta en la saga de X-Men, entre muchos otros. Carlos II, locutor, conductor de radio y publicista, es conocido en América Latina por haber interpretado a Alf en la serie del mismo nombre, además por dar vida a Woody en Toy Story y ser la voz de Pícoro y de Kami Sama en la serie de anime Dragon Ball. Este año SOFA va del 29 de octubre al 2 de noviembre, tenemos un día más, tenemos alrededor de 600 gestores culturales que están trabajando para ofrecerle a la gente lo mejor en la agenda académica y pues vamos a tener una muestra mucho más profesional, siempre pensando en ofrecerle lo mejor al público, con calidad. La boleta está este año jueves y viernes en 10.000, sábado, domingo y lunes en 12.000, solo se encuentran en Corferias. Bueno, pues los invito a que vengan a SOFA 2015, a que se mantengan actualizados en las páginas, a que participen en los concursos para ganar boletas y que vengan, conozcan, se animen y pues quien quita que de ahí algo salga para el futuro, estamos abiertos a que se diviertan en cantidades. Encuéntranos en Facebook y en Twitter como CineFunción. CineFunción, entretenimiento de película. CineFunción.com